Durante años he sido la luz de muchas personas, pero llega un punto en el que la gente se cansa saturándose de estrés y depresiones. También es cierto que en la actualidad hay mucha gente que lucra con el estrés ajeno y por esto hemos visto un boom en las casas de masajes. Es por eso que decidí ayudar a esta persona. Facundo, acabo de llegar a la Ciudad de México y no tengo dinero. Lamentablemente antes me dedicaba a las manualidades, pero creo que esto aquí no funciona. Quisiera conseguir un trabajo. ¿Podrías ayudarme? Pues sí me gustaría ayudarte. Sin embargo, ¿cómo podría yo recomendar un producto que no he probado? Así que, aprovechando que mis masajistas están de viaje, creo que me propongo yo como para que pruebes tu destreza. Y como es difícil, podría yo enseñarte. Pero mejor... Y... Que lo hagan ellas. Ay, chicas, parece que se les está olvidando lo más importante. ¡Arre! Próximo. Ay, Facundo, mil gracias. Ya encontré una nueva profesión. Y segura, con esto voy a ganar mucho dinero. Pero dime, ¿te gusta? Mira... Pía... La verdad es que todo está en tus manos. Pía, pero ¿quién te dijo que habíamos terminado? ¡Arre! Pía, 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 pía.